La tinción de gram nos orienta no sólo a qué microbio es, sino qué tan malvado es y con qué se puede tratar incluso. La tinción de gram, si algo tenemos que rescatar de nuestro segundo año de medicina, de nuestras clases de laboratorio, es la tinción de gram y la clasificación a partir de la cual se distinguen los microbios en gram positivos y en gram negativos. Los gram positivos lucen morados, los gram negativos lucen rosas, los gram positivos no es una regla pero sugiere, de manera general los gram positivos son cocos y su morfología es muy importante para hacer un diagnóstico. Los gram negativos son vacilos, de manera general, los gram positivos no suelen tener un nombre, puede haberlo pero es la morfología la que nos da su nombre, un estafilococcus aureus, un enterococcus, un estafilococcus epidermidis. En cambio los vacilos gram negativos suelen tener un nombre, escherichia coli, pseudomonas aeruginosa. Y es más, a veces la tinción de gram es tan orientadora que uno cuando no está acostumbrado a ver al microscopio, tú ves estos rositas y dices, ay está lleno de cocos, acércate y son vacilos. Es una regla tan frecuente que tú ves rosita y dices, bueno, es un vacilo gram negativo, aunque en realidad no son tan vacilares. Entonces, esta clasificación es vital importantísima y es tan simple como eso. Y ya que es importante la agrupación, les digo, en los cocos, más bien en los gran positivos es más importante la agrupación para la clínica del médico general. Para los infectólogos, pues a lo mejor la agrupación de los vacilos tiene relevancia, pero no para ustedes, ustedes tranquilos. Si quieren aprender agrupación, aprendan cocos. Un coco solito es un coco, dos es diplococo. Cuando vienen en cuatro es una tetrada, pero lo importante es cuando vienen en racinos, estafilococo o estafilococos. Cuando vienen en cadenas son estreptococos o estreptococos. Es común que los estreptococos también sean diplococos, no hay problema con ello. Siguen siendo cocos que están agrupados en cadenas, ¿no? En cambio, con los vacilos no nos incomoda demasiado, nada más repetir. Los cocos son redonditos, se asume que son estéricos en la realidad, ¿no? Y los vacilos, pues son formas de bastón, son unas rayitas, ¿no? Y la verdad, en la realidad, es raro ver vacilos, vacilos, ¿no? Técnicamente relevantes en realidad, sobre todo son los cocobacilos, que son las enterobacterias. E. coli, este, clepsiela, etcétera, etcétera. Y hay otras morfologías que normalmente no vemos es rarísimo ver, ¿no? Por ejemplo, los vibrios, no recuerdo haber visto un vibrio en mi vida. O, si lo vi, pues palmear un vacilo bilivulgar, ¿no? Las espiroquetas, que esas sí las ves mucho en la piel, pero rara vez ves una espiroqueta como el teponema pálido, ¿no? Rara vez son patógenos, ¿no? Entonces, apréndanse nada más esto de acá y tienen el 90% de morfología bacteriana aprendida. Ahí vemos un clásico estafilococo. No esperen ustedes ver un racimo de uvas. O sea, si están agrupados aproximadamente en racimos, pero no son racimos de uvas. Lucen como tales, pero igual los vacilos, no, los esperen ver así. Los vacilos se ven así y estos son vacilos muy vacilares, ¿no? Los más comunes que sean más chiquititos como este de por acá. Aquí termina mi clase. Recuerden, soy Yurito Rujo García, infectólogo, Retrenar. Tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Se pueden comunicar con nosotros, pueden plantear nuestras dudas, compartan este conocimiento. Y vamos a estar haciendo más videos de cosas que consideremos relevantes. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.